Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Como habéis visto en el titulo del video Hoy vamos a jugar un nuevo face to face arena war Y antes de nada deciros que reventéis este video con un pedazo de super like Y recordaros que os activéis la campanita muy importante Y nada, suscribiros al canal, tenéis todas mis redes sociales De pim pam pim pam y trucu trucu Ha flipado eh, no lo más, es que yo he nacido para esto, ¿sabes? Te imaginas, ojalá, si hubiera nacido pues no sé, tendría 50 millones Como los tengo, pues no he nacido Nadie nace siéndolo, ya os lo digo Así que nada, vamos a jugar un cara a cara, diréis Cosis, soy muy poca gente Dislike, uh A ver, os explico, somos poca gente Porque este cara a cara tiene algún vehículo que tú dices Bueno, bueno, no sé yo eh Sí, es decir, echas la pota pero bueno, de una manera espectacular Entonces, he dicho, pues lo voy a repetir Pero con menos gente Y es lo que estoy haciendo en este vídeo Ah, que sí Los afortunados han sido Justin Michael Tommy Black Castro No, Castro no Perdón, bro Castro Y el señor Yuzu Ojosu Cuidado, bro Ese es algo mío en la pared Ese es Come pared Lo que pasa que no lo pone ahí es que esta octavo es invisible Es especial el hombre O la mujer Quién sabe Hombre, supongo que será hombre Porque los nombres que hay no creo que sean de mujeres Si no ya, bueno Si Michael es de chica Que puede ser Micaela No digo que no Eh, que lo veo raro Pero no debe serlo porque Pero por ejemplo No sé Justin Justin no creo que sea nombre de chica Ojito a ese nombre Y a esa persona Os lo digo ya ¿Te imaginas? Así de súper rayado Nada, verdad Es mentira, chavales Vamos a darle caña A esta vaina Que está bien activa, mi hermano Hola Hola Pero si Pero, pero, pero Escúchame Cualquier cosa me podía haber pasado Menos la de volcar Te la aceptaba toda Uy, este Cuidado ¡Hala, que ha explotado! Claro, vosotros lo habréis escuchado Pero yo no tengo el sonido del juego Porque soy un tonto Y no me pongo el sonido del juego Es decir, ahora mismo Me está pitando uno O me está haciendo Pip, 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 pip Y yo no me entero Es que no me entero Es que no tengo cascos Me estoy escuchando a mí mismo hablar Por eso muchas veces hablo cosas Que luego digo ¿Qué habré dicho? Si es que he soltado tal puntería Y tal palabrota Que no me entero Suele pasar eso Pero bueno Vale, cuidado Perfecto Está buena, la verdad Está buena la esquina La verdad que sí Venga, bro Hasta luego Uy, ese es la que le voy a dar Uy, a este es la que le voy a dar Cuidado Vale, ojo Yeah, Michael, bro Y ese derrape Me lo tendrás que enseñar ¿No? Es broma, chavales No sé qué lo veis No sé lo que digo Cuidado En la mierda En la mierda En la mierda Mira ese Mira ese El espabilado Por toma Por espabilado Te has comido Una longaniza Justo La que llevo detrás Tamaño Mejor me ahorro el nombre ¿Qué va a decir un nombre? Ignacio 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 de la montaña Sí, es el mismo Vale, creo que por aquí paso Vale, vale, vale He comprado, comprado, comprado Vendido Es broma, es broma Esto se remonta, chavales No sabéis con quién estáis jugando Cuidado Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Quién es el primero? Justin Justin No sé dónde estás Está aquí, está aquí Está aquí Justin, chicos Vamos Madre mía, este cómo va, ¿no? Tiene la conexión De China No sé El wifi tiene el coronavirus Imaginar Cómo le va Pobre wifi El wifi de coronavirus Lo más extraño he visto en la vida Bueno, este vídeo lo estoy grabando el día 11 Y como veis Ya estoy mejor de la voz Pero ahora mismo me está fallando Es decir, ahora mismo soy una completa mierda A eso me refería Es decir, esa tos ha sido de Cosi, viene uno Cuidador Pero nada, en vez de esquivarlo Me lo he comido Es mejor comerse a la gente Antes que reventarle No sé No sé ¿Algún plan? Está ahí, no sé El plan B, no O el plan C y ya, ¿no? Plan B, plan B Esto es un secreto Nada, que no quieren que me vaya Pues nada Chavales A comer zanahoria todos juntos Que dicen que tiene muchas vitaminas Y hace crecer las uñas Y el pelo Y no os quedáis calvos Hermano Esto ya está Bueno, bueno Bueno, no está donde estoy Creo que no llega a decir Desde donde Pero mejor Mejor no lo haya dicho Vale, vale, vale No te me la pegues, eh Ay, cómo te me la pegué, Julio Vamos Vale Ojo Madre mía, que derrape Ah Espera, espera, espera Se me cae el ciruelo Hermano O hermana O no sé Lo que quieras ser tú Vamos Y... ¡Pam! ¡Ah! ¿Qué me ha pasado, tío? No sé, ha sido todo muy raro ¡Uh! Bueno, me llego a meter por ahí Y yo ya no sé No sé qué hago aquí, la verdad No sé A veces Hay que replantearse la vida Cosi, ¿tienes coronavirus? No, creo que tengo El virus del retraso Ese sí que puede ser Porque ese existe en mí, la verdad Bueno, ya estáis viendo Que no estoy 100% recuperado Ya veis que estoy un poco En las últimas En mañana creo que muero Así que nada Hacerme una fiesta sorpresa Caramba, no os preocupéis, chicos Estoy bien Estos, estos Es que, claro Detrás de uno Hay dos No sé si lo he dicho en los vídeos Pero me puse malo de una cosa Y al día siguiente Me dolía el pecho de otra Y yo digo Ah, bueno, espérate Va a hacer mi patata Y va a petar aquí Pero no Ya me veis Aquí estamos, chavales Activo 4, 7 Grabando como sea Es que me da igual Que me falte una pierna Que yo grabo igual En la vida Si persigues tus sueños Nada Te lo puede detener Y a mí una tos Como esa ¿Me va a detener? ¿Puedes grabar? Pues sí A veces sí A veces sí, la verdad A veces, pero Muy a veces, eh Vale, vamos allá Eh Espero que no se haya notado Diréis El que cosi Nada, que me he puesto a beber agua Tío, de verdad De verdad Por eso se habrá escuchado como No sé Diréis Eso que ha sido pues Eso, ha sido el agua Vale, voy tercero Muy tercero Le voy a dar a Estela De la Tunazo Hermano, pero Escúchame Es que este coche Me recuerda No sé A un Turmakturk No, enseño Yo es que a veces hablo chino Y a veces hablo de otros idiomas Es que yo hablo de todos los idiomas Es decir, yo en un idioma te puedo hablar cinco países a la vez Te puedo hablar árabe, mexicano, argentino, español Y retraso ¿Lo queréis ver? Pues reventad el vídeo al like Si lo veréis Vale, cuidado Yo no me voy a matar, eh Cuidadito que voy con el Cerberufro Y llevo cerveza Y seguro que todos los que estéis viendo este vídeo Quieréis un poco Nada, es broma, chavales No al alcohol Si a los zumitos Un zumo tropical Es mejor que una cerveza Eso os lo digo Y el agua El agua es lo primero El agua es lo más importante en el mundo, chavales El agua es lo primero que tenéis que tener en la lista de bebidas Me diréis Pero es que mira A mí me gusta el Actimer y el Aquarius Y yo te diré Ni alegro Pero es que el agua es lo primero El agua es lo primero Si no hay agua Pues nada Echad la pota Bueno, espérate Espérate que He cerrado los ojos porque no quería ver esa escena No quería ver esa escena de la torta que me iba a dar Es que me ha reventado, eh Cuidado, tío, vaya, va A ver si Si quieres me aparto yo No te digo Rodrigo ¿Se llamará Rodrigo? A lo mejor sí ¿Se llamaba Rodrigo? Ah, no ¿Se llamaba? Por no sé La verdad es que no tengo ni idea Bueno, decidme en los comentarios Si se me escucha bien O se me escucha mal Ya veis que me da igual Nada me para Puedo pasar por un lateral Como si fuera yo Eh, no sé La araña Spider Y ya está Que no hay problema No he dicho nada Eso no significa No tengo problema Pero El problema lo tengo ahora El problema lo tengo ahora Con este hombre que Hemos quedado mañana él y yo A las 5 sin camiseta En el barrio de mi huevo derecho A ver Eh, sí Ese barrio existe Por si no lo sabéis Mi huevo derecho Es el que van muchos Cuando los mando un poco Al mierdur Sabes lo que quiero decir Eh, broma chavales Ya sabéis cuantas tonterías Digo al día No hagáis caso a ninguna De verdad Es que mis vídeos Son una droga Y lo digo así, tío Es que escuchas Tal parida Que dices Este tío No está bien de la cabeza Es que de verdad, eh Yo mismo lo pienso Digo, no estoy bien de la cabeza Es que lo que digo No tiene sentido Como lo que acabo de decir Una droga Pero si esto es un entretenimiento Y un descanso Tanto para mí Como para vosotros Y para este hombre No, para este hombre Va a ser un funeral Ay, Dios mío Vale, ahora es la hora de pasar O a lo mejor es la hora De quedarse en cajón ¡Woohoo! ¡Me cago en todo! Vale, ¿habéis visto? He hablado ¿Modo Homer Simpson? No Era modo oeste ¿Cómo se llama? El árabe este De los Simpson Milhouse Madre mía Menudo carro, hermano Eso no era un carro Eso era un pan que tú El Cerberus Es, creo Estoy diciendo Todo el rato Cerberus Y seguro que no es Cerberus Pero bueno Cerberus seguro que es este coche Pues ahora que lo pienso No, creo que sí Creo que sí Pero ya sabéis No me hagáis mucho caso Tenéis el link de esta actividad En la descripción ¿Vale? Pues si queréis jugar Este cara a cara con amigos Y os digo Una vuelta Son alrededor De unos 4 o 3 minutos y pico ¿Vale? O si queréis poner Yo que sé 10 vueltas Bueno, si ponéis 10 vueltas A lo mejor Esperamos un momento Que se me sube la merienda En este caso es la cena Yo que no sé por qué digo merienda Y es la cena A ver, cuidado, Astin Vamos a comernos tuyo la pared Es que no es Astin Es Justin Y este es Michael El Rodavallo Me está costando Me está Ah, bueno, bueno, bueno Vale, vale, vale Sí, 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 sí Comprado, alquilado Vendido Y raptado Vale Raptado es Lo veo y me lo he quedado La primera Pues eso Eso es lo que ha pasado Madre mía Qué kamikaze El hombre ese, eh Bueno Ese y este Y este Y yo también Y todo el mundo Bailamos la fiesta Del mandango Está ahí Lo veis Es que de verdad Yo los cago con Nada, chavales Es lo que tiene que estar malo A ver Una cosa Muchos me preguntaréis ¿Por qué te sale eso en la pantalla? Porque el cable que tengo Está en las últimas Es decir El cable con el que estoy cargando El mando Está Que de un día a otro Pega fuego El mando y todo Te lo digo en serio, eh Se petan los cables Literal Pero bueno Ya sabéis Mientras sirva Todo hay que conseguirlo, hermanos Como mi voz Que estaba en la mierda Pero aunque sirva Subo vídeo Uy, este Uy, este se lo ha jugado, eh Ir por el lado ahí Muy pegadito Tú sabes, hermano Estás loco Hablando de todo esto A veces veis que El hablar paridas Te ponéis primero No os habéis dado cuenta, eh Habéis flipado Yo sí que estoy flipando Como lo que acaba de hacer este hombre Yo también quiero ser como tú, de mayo Lo que ha hecho ha sido increíble, eh Iba tan normal Y de repente hace ¡Bum! Y ha saltado Ah, claro Es que este coche es alta Ah, no Si lo he visto antes Cuidado Chavales Victoria para papi Para papi Cosi Y ¡Pum! Victoria ¿Dónde estaba la meta? Buena idea Bueno, no la he visto Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Tenéis en la descripción Todas mis redes sociales Lo siento mucho por haber tosido Pero es que Si no tosía Mi voz es como que no descansa Y necesito que descanse Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Mi Instagram y mi Twitter en la descripción Link de la actividad en la descripción Activad la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!